Y así suenan los dos de Guerrero, Ixtecas de Corazón Saludamos al amigo Freddy Sandero, Producciones Ixtecas Hasta allá en Guajapa de Nuevo Oaxaca ¡Gracias! Y saludamos al amigo Apolónio Valentín Hasta allá en Guajapa de Guerrero Y también saludamos al amigo Andresito Candú ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Música